La primera reacción de las bolsas a la noticia de la abdicación del rey Juan Carlos en favor de su hijo, el príncipe de Asturias, que reinará como Felipe VI, ha demostrado que, pese a ser un acontecimiento histórico, no influye en nada al mercado. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía.com, señala que el IBEX hoy por hoy está a otras cosas, mientras José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi en España, es tajante y apunta que los mercados son suficientemente maduros como para que esto tenga un mayor impacto. El impacto mantiene, además, que en términos financieros el impacto es mínimo y apunta que estamos en la zona euro y nos afectan solo temas comunes. Por tanto, nos dice, la abdicación es algo normal, no inhabitual y el impacto será marginal. Por su parte, Javier Flores, responsable del servicio de estudios de Asimber, explica que si todo transcurre, según dice la Constitución, puede tardar entre 8 o 10 días la abdicación, por lo que no debería tener ningún impacto y entraría dentro de la normalidad institucional. Destaca Flores que solamente si hubiera una reacción masiva de la población en contra de la monarquía, sí que habría inestabilidad. En resumen, dice, esto es indiferente para el mercado en tanto de lo que sucede vaya en consonancia con la línea institucional.